Vamos a hacer ahora el cuerpo, utilizaremos el molde del fofucho, en este molde del fofucho vienen los bracitos, cuerpecito, aquí lo utilice como cuerpo pero también lo pueden utilizar como zapato, vienen las garras de los animalitos, unas alitas, la cara del perrito o también viene lo que es una cara de pera. Bueno, ya tenemos aquí nuestro foamy más grande del tamaño de nuestro molde, ¿por qué? porque tiene bastante profundidad, entonces si ustedes lo cortan a lo que es el contorno del molde les va a quedar chico y no van a poder sellar. También vamos a termoformar en foamy color negro lo que son los bracitos, aquí viene el derecho y el izquierdo, lo termoformamos con foamy color negro. Ya que lo tenemos termoformado esto, lo vamos a sellar con nuestro pegamento pegatermex, este pegamento es importante que sepan que es para manualidades, pueden utilizarlo con el unicel y lo pueden utilizar con el foamy. La diferencia del pegamento que tiene el de doble contacto que es el pegamento para zapatos es que ese no es pegamento para manualidades y lo que va a hacer es que a la hora que ustedes lo coloquen no les va a sellar perfectamente. Y si ustedes lo colocan en el unicel, el otro pegamento que es para zapatos, les va a carcomer el unicel porque tiene un aditivo muy agresivo hacia lo que es el unicel y el foamy. Sin embargo, este pegamento es especial para manualidades y no le pasa nada ni al unicel ni al foamy. Entonces, ya que lo sellamos perfectamente el cuerpecito, vamos a termoformar los bracitos, vamos a hacer dos pares de bracitos, unos van a ser las piernitas y otros van a ser los bracitos. Ya tenemos termoformados los bracitos, vamos a pintar con pintura para foamy en color blanco, con nuestra esponjita y vamos a dar toquecitos, nada más. Aquí ya tenemos pintados los piecitos y los bracitos. Tenemos ya el cuerpecito. Ahora, ya que seco la carita perfectamente, vamos a ponerle lo que son las antenitas. Es importante que yo les diga esto, no claven hasta el fondo porque van a perforar la carita. Como aquí pusimos un foamy de 4 milímetros, yo lo donde lo estoy clavando es que en el foamy, no lo clavo en la cara, sino lo clavo en el foamy. Por eso es de que no lo meto con tanta profundidad. Ponemos pegamento instantáneo. La bolsita de agua. Ya que tenemos hecha la carita, ya están las antenitas, los ojitos de nariz, les voy a enseñar a hacer unos corazones con nuestros pintapuntos. Se acuerdan que yo les comentaba que hay, es bien el juego de los pintapuntos, calibre más delgado y el calibre más ancho. En esta ocasión, para los corazones que le vamos a poner en las mejillas, lo vamos a hacer con el calibre más delgado, utilizando pintura blanca acrílica. Agarramos el calibre más delgado y vamos a poner 1, 2, 3, y juntamos. Y así ya les queda el corazoncito chiquito. Por eso es importante que tengan también todos sus materiales. Y vamos a dejar a un lado la carita y ya tenemos lo que son el cuerpo, las piernitas, aquí los corazones. Los corazones, que hicimos en color rosa, le puse feliz, día, amor y amistad. Ahora les voy a enseñar a cómo le puse estos terminados en las letras. Igual, agarramos nuestro pintapuntos del calibre más delgado, con pintura acrílica negra. Y vamos a poner en las puntas, vamos a poner un puntito. Es algo a lo mejor muy sencillo, pero hace que su letrero se vea diferente. Aquí, vamos a hacer un corazón en el ahí. ¿Ven? Y así nos queda también nuestro letrero. Ya tenemos también nuestro letrero. Les voy a enseñar a hacer el armado. Yo aquí lo hice en este trocito de tronco, para que quede aquí nuestra catarina. Vamos a poner nuestros piecitos. Y aquí le hice una perforación porque aquí va a ir el letrero. Y utilizaremos silicón caliente. Vamos a poner un cuerpecito. Lo vamos a colocar nada más en la esquinita donde están las piernitas. No le pongan mucho silicón, para que no se les vaya a mancharse. Vamos a esperar que seque perfectamente. Ahora, colocamos la carita. Pero aquí lo que voy a utilizar es pegamento instantáneo. No le pongamos un poquito. Lo atribuemos hacia abajo para que pegue perfectamente el letrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!